¿Qué pasa a vosotros, mis amados hermanos? Soy Madame Perruris, astróloga y yo puedo ver cosas que ustedes no. Hace el día de ahora quería hablaros sobre lo que es ser una mujer honrada. Una mujer que se respeta. Una mujer independiente. Déjenme decirles que una mujer que se respeta se puede acostar con cinco. ¿Y le vale verga? Y no necesita de ninguno, ni de ti, ni de nadie. Y se respeta porque no te está haciendo mal la vida a ti ni a nadie. Y ella misma se gana su respeto. Vos podrás hablar tus mierdas. Vos podrás hablar tus críticas. Pero ella como mujer, ve. Se le rebala como se rebala la margarina en tus hot dogs. ¿En los hot dogs se pone la margarina? Bueno, una mujer honrada es una mujer que se da valor a sí misma. No que va a venir alguien que se case con ella para que le dé valor. Esas son mamadas de los años 1900. Ahora en el 2020, una mujer honrada es aquella que sabe su valor propio y se honra a sí misma. Porque se dio cuenta de que nadie más te va a venir a dar valor ni a honrar. Que alguien se case contigo no significa que eso te estén dando valor. Te están dando un precio. ¿Cuánto vales? ¿Cuántas aguantadas vales? ¿Cuánto vales tú para ellos? ¿Cuál es el valor de ti para ellos? ¿Cuál es la honra de ellos para ti? ¿Cuál es la honra que ellos te dan a ti? Pero tú, cuando tú te das el valor y la honra, esa es una mujer que se respeta. Las palabras lo dicen, la mujer que se respeta a ella misma. Porque hay muchas personas que no te van a dar respeto ni en que te lo ganaras salvándoles la vida. No te van a dar respeto. Pero cuando tú te das tu respeto, tú misma, tú sola, sin esperar lo que digan los demás. Tu honra. Casada, no casada, divorciada o con ocho. Con ocho. Nadie te puede quitar esa honra y ese valor. Y ese es el valor verdadero. Cuando tú, como mujer, valoras. ¿Y por qué estoy hablando solo de las mujeres? Porque se me dio la gana. Porque se me dio la gana. ¿Y qué? ¿Y qué? Vengan, péguenme pues. Péguenme. Péguenme. Vengan a pegarme aquí. Yo no me quiero poner así, hermanos. Pero es que ustedes me irritan. Y recuerden que una mujer que se respeta puede tener los novios que quiera o no puede tener ninguno. O se puede quedar virgen o puede ser una puta. Pero si ella se respeta, ese es el único respeto y valor que vale. Porque el único amor que de verdad cuenta al final de cuentas es el amor que tú te tengas por ti mismo. Y el respeto que tú te des por ti mismo. Hijote. Yo me voy de aquí. Apague. Yo me voy de aquí. Y si piensan algo diferente a lo que he dicho, tienen en mente de los 1900, mente de abuelita. Mente de abuelita. Recuerden que el valor de mujer no te lo da tu esposo, te lo das tú misma. Fue Madame Perrurris. Para ustedes, basta vosotros, amados hermanos, que a mí fuera. Dale zorrita, pupimila, esa colita, te la quiero apoyar. Dale zorrita, pupimila, esa colita, te la quiero apoyar.